8.48, seguimos con mucho más de Viva la Mañana, ya sabe mañana, estamos desde las 5.45 en el Parque Central de Villanueva, que está celebrando un año más de su fundación, un municipio aledaño a la ciudad de Guatemala, muy pujante, con mucho comercio, con mucha gente muy divertida, con de verdad mucha actividad, y mañana tenemos un programa de 4 horas y cuarto con ustedes, para que de verdad las disfruten, y es para ustedes, es en este aniversario. Claro, para ustedes, para las personas que nos ven aquí en Guatemala, y también todas las personas que nos ven en otros países, todas las personas que nos ven, no sé, en El Salvador, en Honduras, en Colombia también. ¿En Colombia? ¿Quién dijo Colombia? ¿Qué? 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 ¿Y usted qué hace aquí, señor? Dios, ¿y usted qué hace aquí? ¿Y viene custodiado? ¿Quién tiene bien cuidado? No, papá, ¿qué? ¿Qué dice, cabito, papá? ¿Cómo está? Por favor. Bienvenido. Pero viene el hoy, es, por favor. Con el medio a la lengua. Bueno, asiento. ¿Pueden pasar también, por favor? Asiento, si está atrás de ahí, para cuidar. Está cuidando, está cuidando, está cuidando, está cuidando, está cuidando. Pero aquí no debe pasar nada. No lo pensamos tener en el programa, al cabo. ¿Qué estás haciendo acá, cabo? Hermano, vine a comprar Guatevisión. ¿Ah, sí? Y se lo dejaron, se lo viniendo. Venga de ahí, vea, para que compre unos calzones. Ahí está, vea, para que compre un asesor de imagen. Muchas gracias. Ahí está, para que se arregle la nariz. ¿Sí o no? Gracias, cabito, muchas gracias. Yo creo que se quede más de la gente. Sí, no. Sobre todo, sí. Es un adelanto del vuelo, güey. Si me hace falta, le pido. No, sí. Con mucho gusto, hermano, vea, también para la liposucción. Esta parte de acá, por favor, sobre todo. Para todos. Muchas gracias, mi querido cabo. Dinero es lo que sobe. Es lo que tenemos. Eso no es problema. Felicidad y amor. Y esta muchacha, ¿cuánto cuesta, güey? Está bien incluida. Ella está incluida en el paquete de debate de edición. No, hermano, ya hay varias, hay más. ¿En serio? Es de las más guapas. Eso te digo. Porque me dijeron que Guate, hermano, está llena de las mejores hembras del mundo. Después de Colombia. Ya, pues en Colombia. Hay que defender la tierra. Hay que defender la tierra. No, de verdad, qué bueno tenerte por acá. Tenerlos, tenerlos. Y bueno, tenerlos por acá. Ahí están estimados, muy pendientes. Le pagan bien porque no se mueve de ahí. No sé. Es el hijo bobo del guadaña. Ah, Dios guarde. Dios guarde. Yo le tengo una pregunta. Hágale, mi amor. ¿Por qué se le torció el guadañita? Se me torció, pero... Pero vea, ya me hice cargo de su hijo, vea. Ya estuvo. Yo le ando derecho. Se me torció, pero este sí anda más derechito. Ok, hay que tener cuidado ahí en los compañeros. ¿Y usted va a ir mañana a la presentación o no? Si me invita, yo voy. Y te dio pa' que le paguen. No, yo lo pagué a los calzones. No, yo lo pagué a los calzones. Yo lo pagué a los calzones. Yo lo pagué a los calzones. De hecho, de hecho, es la nueva novia de Aurelio. Entonces ahí hay competencia. Ah, sí. Sí, papá. Oye, pero Aurelio quiere quedarse con todo, ¿verdad? Pero aquí... Bueno, cuéntenos qué viene a hacer acá Guatemala, queremos saber y seguramente la persona... Aparte de comprar Guatevisión, aparte de la transacción esta, ¿no? Bueno, vine a comprar Guatevisión, voy a comprar esta industria como de sacaparrón. ¡Ah! ¡Salud! ¡Salud! Esa cervecita gallo, también. ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Viene con todo! Vengo con todo a comprar Guatemala, hermano. Y una gente que me ve un billete, ¿cuándo me vas a pagar? No, no, tranquilo, tranquilo. ¿Cuándo me vas a pagar, papá? Aquí está todo ya. Otro poquito, otro poquito. Vengo a parrandear con la gente, nos vamos a presentar cómo estará de grave el narcotráfico que me tocó ponerme a hacer show cómic. ¡Ah! ¡Show de comedia! ¡Estad oro! ¡Estad oro! ¡Mañana! La verdad me estoy escondiendo aquí, hermano. Aquí no se ve... Aquí es un muy buen lugar para resguardarse. Sí, esto no se ve más que la zona 7 y 11. En la casa nuestra. Aquí una vez haya esto, no te ven. No te... Mira qué buen abanico vos. Eso es muy bueno para el abanico. Detrás de los volcanes. Detrás de los volcanes. Hay dos shows, entonces. Hay dos shows. Ajá. Que vamos a hacer uno en el Salón Conquistadores, del Hotel Conquistador. Muy bien. Sí, sí, en la zona 4. Eso es en la zona 4. Ajá. Bueno, pero también ahí, Alberto, bienvenido a Guatemala. Qué gusto tenerte por acá. Sí, gracias. También siendo parte de este show, ¿no? Un poco incómodo, pero bien. Ya te puedes sentar si quieres más tranquilo. Sí, soy el que le hago la segunda al cabo desde el escenario. Es un comediante. Ajá. Es un comediante, hermano, y lo redimimos porque también la cosa está muy dura. Lo traje también para el show. Bueno, pero lo que me dicen... Que salgan de esos cuerpos. Que salgan. Que salgan. Y hablemos con lo que me dicen de que atrás de ese gran personaje del cabo que ha estado pues en muchos, en muchas televisoras alrededor del mundo, hay un ser humano, Robinson Díaz, considerado como los mejores actores, tiene un apodo, el mejor actor de Colombia. Tiene muchos premios como mejor actor revelación, protagónico, antagónico, más de 15 series, más de 15 series, novelas, largometrajes. Y bueno, ya para, para, ya tenés teniente acá. Para, para, para. Ahí está, seguí. No, no, yo sigo, pero tenés que seguir pagando. Yo sigo diciendo cosas, pero sigo. Yo sigo. Yo voy a ponerme filas acá. Un Latin lover, Latin lover, Latin lover. Y yo le tiro sonrisito también. También, mi amor, para usted. Bueno, yo le voy a hacer la entrevista, entonces. Yo le voy a hacer la entrevista, nomás. No, pues, hombre, una gran carrera. De verdad, mucha, muy amable, hermano, muy honrado. Especialmente me gusta mucho venir porque lo que traigo, es un mensaje de amor, de cariño. Traigo un show muy divertido. Un show que, que la gente puede verlo en familia. No es nada grosero. Pues, tiene, tiene el doble sentido, obviamente. Pero tiene un mensaje y es una parodia. Una parodia de esto. No es una apología narco, ni mucho menos. Sabemos lo que pasa en estos países. Claro, claro. Entonces, muy honrados por estar además en un país tan hermoso como Guatemala, al cual yo quería y queríamos venir. Hacía rato nuestra empresaria, Patricia Grisales, había dicho Guatemala, Guatemala y no habíamos podido concretar la fecha. Entonces, es muy honroso poder estar aquí. Además, por la cantidad de seguidores que tengo. Claro. De Guatemala, entonces, ha sido muy honroso y una cosa maravillosa para mí poder venir a traerles en vivo y en directo una reflexión cómica de lo que pensamos sobre este fenómeno. Claro. Y eso, porque los homenajes es en vida, ¿no? Y uno siempre está en presente. El trabajo que yo he hecho como actor tiene que representarse y reflejarse diariamente. Claro. Lo que traigo es un homenaje también a la gente, a la vida, a la alegría. Entonces, es una oportunidad muy buena de una gira que estoy realizando, estamos realizando desde el año pasado, desde el norte del continente y ahora, pues, nos tocó aquí en Guatemala y está muy, muy contento. Muy querido en todos lados, ¿no, Robins? Y muy contento nosotros de recibirlo también. ¿Cómo te recibe? Es la primera vez y esperamos que disfrute también de las bellezas y que coma rico también, porque aquí se come muy bien. Está hablando de comida. Está hablando de comida. Bueno, y tu papel adentro de esta hora, ¿qué haces, Salud? Yo soy como, ¿cómo no? Soy el escolta del cabrón. Que le cuida todos sus movimientos. Y en el show, estoy muy pendiente de cada escena, porque es un show que dura más o menos hora y 45, dependiendo de las risas, dos horas, tres horas. ¿Lo que ahí se puede arreglar? ¡Otra! ¡Otra! Entonces, lo que va a depender del público, entonces, estamos muy atentos a lo que se vaya dando. Pues, o sea, el público forma parte importante de la hora. El público es la mitad del show. Excelente. ¿Así? Exactamente. Sí, es una relación interactiva con el público. Mira, que el público guatemalteco parece tímido al principio, pero luego se entrega con todo el corazón. Sí, nos han dicho que el público de aquí es maravilloso, que el público tiene mucha receptividad, que le gusta mucho participar, y cuando las obras son cómicas, más. Sí. A papacho, y más seguramente como un personaje tan importante y tan reconocido. Un querido, un querido, porque son realmente, es interesante el fenómeno que decís, de cómo la gente ha adoptado a esos personajes, que son villanos, si queremos decirlo así, y los adoptan con cariño. Y los convierten en como parte de la cultura popular. Exacto. Yo estoy sorprendido, sorprendido. No, tú sabes la gente que aquí cree que habla como colombiano, pero que es cantidad de gente, ¿sí? Hay que aprender el diccionario básico, el diccionario básico de colombiano. Las clases son particulares. No se pongan frescas. No, pero en serio, en serio, es que aquí yo he escuchado a mucha gente que me dice, que fresco, mijo, que parcero, que no sé qué. Yo no entiendo a veces qué significan las palabras, pero se ven bonitas, o sea, se ven interesantes. Sí, se oye, porque se utiliza mucho un ceseo en Colombia. ¿Es regional esto? ¿Es de alguna región en particular de Colombia? Sí, pero ya se adoptó. Por ejemplo, ahorita que estaba oyendo a Juanes, Juanes, pues, somos del mismo, de Medellín. Ajá. Él habla... Yo pues, parrero, qué más, frijolero, qué más, qué más, cómo estaba, muchachos, qué más. Yo pues, guán. ¿Sí me entiendes? Traspeño hecho realidad. Arrona, se la pasa en Colombia, o sea, sí, lo quiere mucho. Y ya tiene un besito ahí. Y ahí tiene, y allá lo quieren mucho. Y hay como una cosa en Latinoamérica que también es como parte de la identidad, ¿me entiendes? Que se convierte... Y es muy agradable. Es muy agradable porque nos une el español. Claro. Eso que tú dices de que adopten ciertas palabras, no son groserías, son para nada. Parcero es como amigazo. Amigo, humano. Como amigazo. Claro. ¿Me entiendes? Sí, bonito. Pues sí, que no adopten solo lo malo de Colombia, pues. No, no, sí, no. Y vayan a Colombia antes de que la caben, no. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? La cumbre de las Américas. La cumbre de las Américas es mañana, Robyn se va para allá. Lo vayan a hoy para allá. No, está pago, muchachos. Ya está. Ya está hecho. Que Santos no diga nada. Que Santos se calle. Llegan con las manos. Ya Maduro está por... Ay, no. Pues bueno, no se lo pierdan mañana. En cinco minutos nos hemos reído tanto por acá. Deberán mañana. Esto promete muchísimo en el Hotel Conquistador. Y el sábado en Escuintla. Robinson Díaz y también Alberto Barrero. Parrero. Alberto Farrero. Farrero. La parra de aquí. La parra. La parra. Con farra foset y toda la cosa. No, sería buenísimo. Yo tengo para la entrada. Yo tengo para la entrada. Vos tranquilo. Genial, gritamos. Eso. Somos amigos del cabo. Yo, yo, yo. No pasa nada. Somos solteros. Somos solteros. Y usted vaya con la tanga. Bueno, redes sociales para que lo sigan. ¿Dónde le pueden? Sí, son redes sociales. Eso que compraste en Twitter. Eso que compraste en Facebook. El community manager. Ah, ok, ok. Él es el que sabe toda la buena. ¿Cuál son las redes sociales? Robinson Díaz. Robinson Díaz U. Eso. Y... Y Alberto Barrero. ¿Y el Twitter cómo es el del? Ese, ese. El del Robinson ese. Ese, ese. El pajarito su. Arroba Robinson Díaz U. ¿Hay novela al aire ahora? ¿A nivel internacional? Sí. Tiro de gracia. ¿Tiro de gracia? ¿Dónde le están pasando? En Caracol Televisión, empresa para la cual trabajo. Exactamente. Muy buena está. Creo que a nivel internacional creo que el Golden. Creo que hay un canal mexicano que también las transmite, ¿cierto? Está bien buena. Sí. Sí, muy buena está. Sí, muy buena está. Sí, está excelente. ¿Dónde en Miami y en... Miami y en... Bueno, yo rico. En todos los estados que el cabo que ya compró. Sí, sí, sí. Y ahora vamos con los países. De verdad, en mejora. Un aplauso. Un aplauso. ¡Bravo! Y ahora, como ya comproba esta edición, gracias jefe por haber... Muchachos, trabajan esta tarde. Y a mí me da peleado. Usted sigue, mi amor. Esa es la conductora principal. Un show con Cristal. Éxito de verdad, muchas ediciones y que se la pasen muy bien aquí en Guatemala. Que disfruten. Muchas gracias. Bienvenido. Un aplauso. Y vamos. No hay un volcán. No hay un volcán. Vamos ahora con María Rebea a la sala. ¿Cómo hemos reído esta mañana? Gracias chicos. Y nosotros tenemos que seguir con más. Sí, compartiendo cosas buenas que pasan en nuestra Guatemala. Una de ellas, Centro Norte. Porque usted sabe que grandes cosas pasan en un gran centro comercial. En el kilómetro 8.5, carretera de Atlántico, suceden cosas impresionantes. Parece puro cuento, pero no lo es. Visita el gran centro comercial Centro Norte y descúbrelo por ti mismo. No solo encontrarás excelentes opciones para toda tu familia, sino que también muchísimo entretenimiento y diversión. Grandes cosas pasan en un gran centro comercial. Gracias, Lorraine. Sí, grandes cosas pasan en un gran centro comercial. Lo tenemos aquí cerquita de nosotros, carretera del Atlántico. Así es que hay que visitarlo en estas vacaciones. Antes de seguir con más aquí en Viva la Mañana, yo les comparto también un secretito que tengo y es Mint Premium Outlet. Sí, esta tienda donde usted va a poder encontrar las mejores marcas a los precios más accesibles. Mire, estoy hablando de Calvin Klein, Michael Kors y muchas otras marcas que yo sé a usted le gusta usar. Bueno, las va a encontrar en Mint Premium Outlet en la zona 14 y la zona 15. Los teléfonos, la dirección aparecen en pantalla para que usted llame, usted diga, mire, voy a llegar, voy a elegir mis atuendos y ahí lo van a atender con muchísimo gusto. Mint Premium Outlet me viste todos los días y hoy disfrutando de este lindo pantalón del verano. Y claro, nuevos accesorios que también ya ingresaron a Mint Premium Outlet los tiene que ir a buscar. Mire, de veras, vaya, des una vueltecita va a encontrar grandes tesoros. Yo sé lo que le digo, yo los encuentro todas las semanas. Con esto vamos a seguir con más de Viva la Mañana y nos tenemos que ir a la cocina con Lorraine. Así es, continuamos aquí en Viva la Mañana, por supuesto, con excelentes recetas que compartimos con ustedes todos los días gracias a Mayoliva. Detrás de una gran mayonesa, todo se hace en chefs. Mayoliva presenta. Así es, detrás de esta cocina nosotros nos vamos a hacer chefs gracias a Mayoliva y por supuesto queremos compartir con usted.